Integral Mercato Viviendas contando con nuestro servicio Deja tus preocupaciones en nuestras manos Nosotros cuidamos lo que vale Tu familia y el hogar en el que habita Su tranquilidad es nuestro compromiso ¿Por qué somos la mejor opción? Porque contamos con equipo capacitado y profesional En cada una de las áreas de nuestras operaciones Administración y cobranza Jardinería Seguridad Albercas Fumigación Organización y coordinación de comités y asambleas Pago de servicios básicos Atención 24 horas al día Control de plagas Integral Mercato es una empresa enfocada y especializada En producir y mantener los espacios sustentables Que tú mereces disfrutar Visita nuestra página web En www.integralmercato.com Administración y cobranza 777-318-5917 Síguenos en Facebook Integral Mercato Escríbenos a informes arroba integralmercato.com Integral Mercato Porque lo mereces